Toda la información deportiva con Diego Fernando Trujillo Todo en Deportes Bueno, les hablo de que hoy a las 8 y 30 Llega a Cali El delantero Freddy Montero Llega esta noche a las 8 y 30 Al aeropuerto Alfonso Unillera GOM Mañana estará presentando exámenes Y de una Firmará contrato hasta diciembre De este año Freddy Montero Al estar ya vinculado con el Cali Me imagino que le darán esa semana Y puede jugar ya el clásico Me imagino yo, o no sé si el profe Cocho Patiño lo ve bien Hay que ver como llega el jugador No hay que ver como llega el estado físico Como salen los exámenes Pero yo creo que Freddy Montero es un jugador Profesional Que ha estado entrenando Fuertemente Y yo creo que Puede jugar el partido próximo Que es ante Atlético Bucaramanga Ojalá llegue Freddy Montero Con ganas de hacer muchos goles De aportar el Deportivo Cali Que llegue hoy Que presente los exámenes mañana Y que salgan todo bien Todo bien Y que el profe Cocho Patiño lo tenga disponible Para el próximo partido de Bucaramanga Que es un partido sumamente importante Por propósito Bucaramanga hoy Le ganó un gol a cero A Águilas Doradas Bueno Freddy Montero Entonces llega a las 8 y 30 A la ciudad de Cami Nuestros compañeros De Zona Libre de Humo Le han hecho una nota Al jugador Nicolás Profeta Que me ha dejado Altamente sorprendido Él ahora juega con Santos Y el hombre dijo En esa entrevista Que varios jugadores Tuvimos muchos problemas Con Jaime de la Pava Villarreal Y yo Nos fuimos a Santos Por el maltrato De él Nosotros Queríamos seguir en el Cali Pero según dice el jugador Fue maltratado Por Jaime de la Pava Me acuerdo que Alejandro Rodríguez Y Castilla Y Córdoba Casi se van Por la misma razón Miren las cosas Que uno va descubriendo De Jaime de la Pava O sea que El ambiente interno El Camerino estaba roto Con Jaime de la Pava Y esto me hace recordar Que Juan José Córdoba Por unos partidos Que llegó tarde Lo tenía borrado Muy mala persona Jaime de la Pava Por algo de los jugadores Se pararon ante patriotas Perdieron para sacarlo Porque no se lo aguantaban más Esas declaraciones Son sumamente Sumamente importantes Y esto es para que los directivos Sepan Que técnico traer Ojalá traigan un técnico Que une el Camerino Que apoye Los jugadores jóvenes Pero La relación con Jaime de la Pava Y los muchachos Lo dice Nicolás Profeta No era muy buena Y por eso Villarreal y él Se fueron Y Córdoba Y Castilla Y Rodríguez Estuvieron a punto De hacer lo mismo Definitivamente Ese Jaime de la Pava Nos iba a llevar Directico a la B Directico a la B Terrible Terrible Señor Jaime de la Pava Pero bueno Afortunadamente ya se fue Y que siga trabajando El profe Cocho Pateño Muy bien Porque lo está haciendo Hasta ahora Muy bien En todas las líneas Del equipo Apoyemos todos Al equipo Verde y Blanco Nuestro equipo Amado Con la boleta Simbólica Las directivas Las directivas del equipo Han sacado una boleta De la boleta ¿Dónde pueden conseguirlas? En los puntos En las páginas Warena.com En Warena.com Pueden ingresar ustedes A ese link En internet Y compre la boleta Simbólica Yo ya compré dos Gracias a Dios Apoyo a mi equipo El equipo Necesita de nosotros Y esa es una buena labor Para apoyar al equipo Recuerde Compre la boleta Simbólica La mínima De 10 mil O la máxima 50 mil pesos Para el partido Águilas Doradas Ya que no hay ingreso Al público Es una forma sana De apoyar a nuestro equipo Amado Repito En Warena.com Pueden comprar la boleta Simbólica Para apoyar al equipo De nuestros amores ¿Qué le falta al Cali Para jugar? Le falta el partido Con Águilas Doradas Le falta el partido Distante con Bucaramanga Se viene el clásico Un viernes Yo sigo viendo Esta fecha del viernes Y yo le digo Qué falta de peso Tenemos En la de Mayo Para que nos cuadren Un clásico Primera vez que un clásico Un viernes A las 8 y 15 Terrible Este manejo Esta directiva Del equipo Deportivo Cali Viene el partido Con Jaguares Partido importantísimo De 6 puntos Viene ese partido Después viene el partido Con Junior Viene el partido Con Envigado Y ahí cerramos Esta jornada Ahí cerramos Esta jornada De partidos Muy importantes Todos hay que ganarlos Cali tiene que ganarlos Todos de local Día 3 Y arañar puntos De visitantes A Jaguares Ojalá se le pueda ganar Ojalá se le pueda ganar A Jaguares Para tener más Distancia En esa zona De descenso Un abrazo para todos No olviden apoyar La boleta simbólica Si usted ama Si usted ama el Deportivo Cali De verdad Si usted lo ama De verdaderamente Compre la boleta simbólica 10.000 50.000 pesitos Para el partido Ante Águilas Dora Soy Turricón No olviden suscribirse A mi cuenta de Youtube Toda la información deportiva Con Diego Fernando Trujillo Todo en Deportes Sintencia No olviden注意 CC por Antarctica Films Argentina